Bueno, damas y caballeros, muy buenas noches a todo el público personal que ya nos acompaña. Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV. Bueno, damas y caballeros, ¿qué les parece si bailamos algo de la música de Tierra Galiente? Amigos, tuve una novia. Vamos a bailar, damas y caballeros, lo que se baila allá en el potrero de San Diego Villa Victoria. Tuve una novia. Vamos a agarrar a su pareja. Vamos a agarrar a su pareja, damas y caballeros, todo el mundo al centro de la pista. Allí llegó el Panchito Loco, nos dice. Tuve una novia. Para el Panchito Loco, me dice. Ponme luces blancas, ingeniero. ¡Ay, el amor, el amor! Para la gente de Villa Victoria, México. Amigos, esa noche nos acompaña, toda la fuerza rebelde. De la edad de catorce años, era muy joven. ¡Ay, el amor, el amor! ¡Qué falta! Ese tema para... ¡Sí! Para mi primo el coreano. Y su señora esposa. Porque es su esposa. ¡Ay, el amor, el amor! Señor, le tengo vergüenza. ¡Ese es el chingueto de la voz, papá! Váyase hoy, venga mañana. ¡Qué cosa más sabrosa, qué cosa! ¡Qué cosa más sabrosa, qué cosa! ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor, el amor! De señas tiene... De señas tiene... Su... Esa noche para... El poquito de... El pollo rebelde... Siempre para siempre con quien... Johnny... Y sus... ¡Ay, el amor! ¡Qué bonita luces, ingeniero! ¡Qué pobre dorada! Porque si no, ya no he mirado a ser... Aquí en mi pecho... ¡Cántela, compadre, cántela! Y... Para la gente del potrero de San Diego. Para Ángel... Ya bailando, gozando, ¿eh? ¡Vamos a bailar! Roca se adorme... Música sabrosa... Música para tus cinco sentidos... ¡Ándale! ¡Cierre, cierre, cierre, merito! Música... Ya no sufra más mi cuñado... Música... El verdugo... Música... 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 Hoy para Toño... Y su señor esposa... Ándale... Música... Vamos a bailar música sabrosa... Esa noche... Susanita... Y para el primo coreano... Música... Báile a los sabrosos... Porque el que sabe, sabe, chamaco... Ojitos negros... Encantadores... Cielos... Y para mi sobrina gris... Con sus ojitos verdes, ¿eh? Ay, no, no es cierto... Ojos de chapulín... Me pesa mucho bien de mi vida... ¡Ándale! Viro a usar... Música sabrosa para toda la gente... Y... Hermosa de San Nicolás Guadalupe... Música... Me encuentro lejos... Vivo pensando... Solo en la ausencia... De esa mujer... Música... Oye, ¿cómo dice? Ojitos negros... Encantadores... Que si Dios quiere... Los vuelvo a ver... Música... Y para... Para la familia Maldonado... Hoy nos acompaña... Eso que el otro se lucida de la buena compadre... ¡Ándale! Música sabrosa... Dile a tus padres y a tus hermanos... Que es un capricho... Que es un capricho el que voy a hacer... Música... Ojitos negros... Encantadores... Que si Dios quiere... Los vuelvo... Y el siguiente tema... Se lo quiero dedicar... Muy especialmente para la gente... Que se encuentra... ¿Dónde? Allá en la Unión Americana... Música... Para la familia Lira... Música... Para José Luis Lira... Música... Alfonso Lira... Música... Música... ¡Ándale! ¡Qué sabor! Para toda la familia Lira... Sus saludos... Hasta el U.S. ¡Ándale! Música... Música... La música que nunca pasa de moda... Más fuera... Solo con quien... Con quien... Tocca... Con quien... Música... Tocca... 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 Y ahí me fui a Tamaulipas... Y me colé... Próximo 13 de noviembre... De febrero... Nos vemos... Con el primo coreano... Me lo cuero... Todo gratis... Menos la chela... Que me retachan de nuevo... Y el 27 nos vemos... Con la familia Maldonado... La migra a mí me agarró... Trecientas veces... Esa noche nos acompaña... La gente de... La familia Sánchez... A mí me hizo los mandados... Esa noche nos acompaña... Organización... Sextremelo Roque... Esa no... Esa noche para... Viajamos... El Ardía... Vamos a bailar... Música sabrosa... Próximo 13... De febrero... Nos vemos en la presión a Ciénaga... Invita a mi primo el coreano... Ándale... Y el 27 nos vemos... Con la gente de... La familia Maldonado... En la boda de mi compache... El famoso Terry... Allá nos vemos... Ay, güey... Ay, güey... Este rol está chingoso... Oye, ¿cómo dice DJ? ¿Cómo dice? El rol... Sabroso... Conozco todas las líneas... Caminos, ríos y canales... Desde Tijuana, Reynosa... De Matamorosa... Para la gente de... Y negra... Y uvece... Y uvece... Y de Aguanta... José Lucira... Y Alfonso... La migra a mí me agar... Y para mi cuate... Mi compache el peri... Báilale... ¡Hazme sabroso! A mí me hizo los mandados... Los golpes que a mí me dio... Se los cobrían sus paisanos... El aplauso señores para ustedes... Fuerte el aplauso para la gente bailadora... Qué bonito, qué bonito ingeniero de iluminación... Ahora sí está bien para que veamos... ¿Quién le estamos agarrando? No voy a hacer que agarre...